Bastante apretados, por ahí los primeros días de la semana siempre hacemos trabajo físico ya que venimos con la mayor de las energías y trabajando bien. Yo creo que es muy importante porque como dicen la unión hace la fuerza y nosotros estamos trabajando por eso, por sacar a este grupo adelante y por representar al país de buena forma. La competencia es primero sana con mis compañeros y sabemos que nosotros nos exigimos al máximo para dar el 100 y sabemos que nosotros queremos estar en esa última lista y trabajando duro es como vamos a salir adelante.